La Agencia Internacional de Energía estima que para el año 2050 la demanda por aire acondicionado aumente en un 350% respecto a los niveles actuales. Promover alternativas de eficiencia energética en las edificaciones existentes y futuras es fundamental para mitigar y gestionar los impactos del cambio climático causados por el uso de estos sistemas de acondicionamiento de aire. Los distritos térmicos son una alternativa. ¿Qué característica debe tener una edificación para conectarse a un distrito térmico de frío? ¿Cuáles son las adecuaciones que se deben hacer? El caso más común de conexión a un distrito térmico de frío es el de aquellos edificios que ya cuentan con un sistema propio de producción centralizada de agua helada. Es decir, aquellos edificios que tienen sus propios chillers centrales y un circuito interno de distribución y uso del agua en las manejadoras de aire de cada piso. En este tipo de edificios, los chillers se reemplazan por un intercambiador de calor que recibirá el agua helada producida por la planta del distrito para enfriar el circuito interno del edificio. Este intercambiador es el elemento principal de la estación de transferencia de calor. En principio, no es necesario realizar modificaciones al circuito interno de agua del edificio, pero es muy común que al momento de preparar la conexión al distrito se identifiquen oportunidades de eficiencia energética y uso racional de energía en los sistemas internos de bombeo y uso de agua, así como en los sistemas de ventilación del edificio. La identificación e implementación de estas medidas de eficiencia energética debiera llevarse a cabo independientemente de si el frío se produce localmente o se contrata como servicio tercerizado a un distrito de frío. Otro tipo de edificación es el de aquellas que tienen un esquema de enfriamiento descentralizado, donde cada espacio o habitación cuenta con un sistema de generación de frío individual, como las unidades de aire acondicionado tipo split o mini-split. En estos casos, la conexión a un distrito térmico es técnicamente posible, pero requiere disponer de un espacio para construir o instalar la estación de transferencia o punto de conexión al distrito y una inversión adicional para adecuaciones internas, la adquisición de los equipos del uso final de frío y la intervención en las paredes y cielos rasos para acomodar las redes de distribución de agua suministrada por el distrito. Cuando los equipos existentes sean de tipo mini-split, los espacios ocupados por las unidades condensadoras y los recorridos de la tubería de refrigerante se pueden aprovechar parcialmente para dar paso a un nuevo sistema interno de tuberías de agua. Finalmente, para aquellas edificaciones antiguas o que cuentan con sistemas de enfriamiento muy básicos, como los aires acondicionados de ventana, la conexión a un distrito térmico implica un nivel de intervención muy alto y poco rentable. De acuerdo al tipo y a la edad del estado de deterioro de los equipos que salen de servicio, existen diferentes opciones para reutilizarlos o reciclarlos. Cualquier uso o destinación debe cumplir con regulación vigente sobre disposición de residuos de sistemas de enfriamiento. Analizar las condiciones del sistema de enfriamiento y energéticos de su edificio le brindará información para conectarse a un distrito térmico y modernizar sus equipos e identificar oportunidades de eficiencia energética que pueden optar por incentivos tributarios ofrecidos por el Gobierno Nacional. Si su edificación cuenta con algunas de las características mencionadas y le interesa conectarse o conocer más sobre los distritos térmicos, visite www.distritoenergetico.com. ¡Gracias! ¡Gracias!